Hola comadres, ¿cómo están? Bienvenidas, saluditos, pues muchas de las veces yo quiero hacerles videos y dejarles parte de lo que es mi persona o mi historia o que me vayan conociendo o resolver, contestar algunas preguntas también de las que me hacen. Por ahí voy a estar haciendo diferentes dinámicas, ya saben que hago los en vivos para los horóscopos y cosas que tengan que ver con sueños también. Tengo un video que vi y de hecho lo voy a hacer para que sepan, para que reflexionen un poquito más de lo importante que son los sueños, lo que pueden estarte diciendo los sueños, que no nada más es como un sueño y ya no, que es tan importante y tan maravilloso el mundo de los sueños que deberíamos de todos, todos explorar esa parte y sentirnos conectados y aprovechar más que nada también lo que son los sueños. En este video les voy a dejar así corto, no va a ser tan largo, ¿verdad? Porque les digo, tengo muchas cosas que quiero compartirles, pero en este voy a dejar algunas de las preguntas que me han hecho, las voy a responder. Bueno, vamos a empezar por la primera, que es, ¿qué sientes cuando hablas con un espíritu? ¿Qué siento yo cuando hablo con un espíritu? Pues se siente, se siente como, se siente como al principio se sentía como que te daba miedo, pero eso es a los principios, cuando tú apenas estás comenzando a saber cómo conectarte con la energía y entender el mensaje y así. Pero se siente cómodo porque no es como que estés en un proceso mal. Ya sabes tú cómo controlar las emociones y cómo diferenciar de lo que tú estás haciendo en este momento y lo que te están mandando el mensaje. Una de las veces, y no me siento, para aclarar más así bien, ¿qué siento? No me siento mal, no me siento incómoda, ni nada de eso. Me siento completamente natural, como normal. Les voy a contar rapidito una de las veces que en veces son bien rápido y en ocasiones esto también como que puede ser como que te puede generar como algún problemita o puedas como meterte en cositas complicadas porque puedes saber de personajes, puedes saber de espíritus que se murieron, dónde se murieron, cómo se murieron, qué fue la historia, qué pasó detrás de eso. Entonces puedes tener muchas pistas o muchas cositas que puedes tú estar hablando que si otra persona de repente pueda decir, ¿y tú cómo sabes eso? Entonces pueda llegar a pensar cosas que te pueden meter a ti en problemas. Por eso como que ya también eso es como que un momento, así como que sí podemos ayudarte, pero sabes que esta información viene de un lugar donde no lo vi con mis ojos ni tampoco estuve presente. Esa es una de las cosas que mucho de repente se ponen a cuestionarse las personas. A mí en un momento me pasó una situación más o menos así. Y fue cuando me di cuenta que yo dije que yo no podía nada más dejar mi instinto y dejarme llevar y hacer lo que me estuvieran pidiendo porque pues implica varias cosas. En esta ocasión, en esa vez, pues ya hace tiempo, pero estaba una persona buscando a un familiar. Lo voy a disfrazar todo de persona y familiar y así para que no se ubique. Entonces, esta persona estaba buscando a su familiar, pero resulta que lo vi en un video, porque hay veces que tú estás mirando los videos y bajas y miras y bajas y miras. Entonces me salió ese video y al principio no le hice caso. Me lo volví a topar y entonces ya lo escuché. Cuando escucho la historia de esta persona que está buscando a su familiar, rápido empiezo yo a sentir la sensación, esa sensación que de repente llega a energía y te empieza a decir, escúchame, escúchame, estoy aquí o así. O te empieza a hablar. Y en ese video a mí me pasó eso. Entonces lo ignoré. Lo ignoré. Puse mi escudo protector y todo X que se hace y lo dejé pasar. Pero no me dejaba en paz. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y me creó tanto la sensación de hasta querer ir a la ciudad, al estado donde está esta persona dando su video. Donde vive pues la persona. Entonces me quedé así como que desesperada hasta que volví a ver un video. Me volvió a salir un video. Y ahí fue cuando le contacté a la persona. Le mandé mensaje creyendo que no me iba a contestar. Porque pues puede ser que no cree o cree o así o que pensara muchas cosas. Pero resulta que sí me contesta el mensaje. Y cuando me contesta el mensaje me siento así como que, y ahora que sigue, y ahora que sigue. Entonces yo no quería hacerlo por mensaje. No quería dejarle escrito nada. Porque quería también estar más cerca. Y lo hicimos por una videollamada. Pero no me gustó mucho porque estaba esta persona como de prisa. Aquí iba a salir a un lugar o así. Pero igual, yo traté de ayudar un poquito al espíritu. Porque es el que me estaba como presionando para que lo hiciera. Tanta presión que hasta quería que fuera hasta su casa. Entonces cuando yo hago la videollamada con esta persona. Porque la persona me dijo, oh sí creo, yo sí creo en esas cosas. Sí, sí quiero hablar contigo y todo eso. Entonces hicimos la videollamada. Cuando hacemos la videollamada, le empiezo a decir cosas que ella solo sabía. Cosas que yo le estaba diciendo de que habían pasado en ese momento. Cosas que la persona se sentía como también culpable de lo sucedido. Entonces empezamos a hacer así que le pude decir de lo que decía el espíritu. Cómo es que estaba pasando la situación. Y también me dio un día de la semana. Me dio un día de la semana que algo había importante dentro de ese día de la semana. Entonces yo le preguntaba un día de la semana. Entonces yo le preguntaba a la persona qué había sucedido en ese día. Que ese día tenía algo en especial, en particular. Entonces hubo muchas cositas. Pero al fondo de todo, sí le dije dos cosas que ella no sabía. Una, que el mensaje que había dejado escrito su familiar no es porque lo hubiera escrito de forma que quiero escribir esto. Sino que eso que se escribió le dijeron que lo escribiera. No es que pensó y que lo voy a escribir. No, escribe eso porque el espíritu me decía. Y también que había salido en una, en un tal carro de tal, así, X señales y todo. Entonces le doy lo que es las señales y todo. Y también me dice muy importante unos números y unas letras. Entonces solo decía, los números están cercas, los va a llevar a las letras. Pues yo también anoté los números y las letras. En fin, me pidió que dejara de hablar con ese familiar y que le dijera la siguiente parte al otro familiar. Entonces así lo hice. Me pide que deje de hablar con él y ya empiece a hablar con la otra persona. Y es cuando me empiezan a cuestionar. ¿Y tú cómo sabes eso? Pero la otra persona salió y dijo, es que ella puede hacer eso o puede estar haciéndolo así. Por eso es que nos estamos contactando. Pero en ese momento cuando la persona dice, tú cómo sabes eso, así como que me estás, me estás metiendo ideas en la cabeza o algo. Yo luego como que pensé y dije, no, como que este no es el, el camino correcto para hacer estas, este, ayudas. Porque puede ser que creen o no creen. Entonces ya se terminó la situación, ya terminamos la videollamada. Busco mis notas de ese momento. Empiezo a buscar en el lugar que era y todo. Y a mí me salía, a mí me salía, este, un camino directo a lo que llevaba a un lugar llamado por las letras que empezaba. Entonces para mí era más, más que, que así que, que claro el mensaje. Pues se me hacía claro el mensaje. Era que tienes que ir por ese camino y vas a llegar a ese lugar y allí debes de buscar. Y así pasó. Pero entonces ya después yo en esa vez, pues hasta, hasta me puse así como que, como temblorina, como que sí me puse como que algo estaba poquito desalineado. Pero cerramos la llamada, ¿verdad? Y hice eso y solo le dije al espíritu, pues hice lo que pude hacer, ya no puedo hacer más, no voy a hacer más. El mensaje se dio y fue, fue todo lo que pudimos hacer. Para eso el espíritu, pues entendió y pues ya nunca más he sabido ni, ni he vuelto a sentir que regrese ese espíritu. Y tampoco lo voy a buscar, tampoco me voy a poner a buscarlo, ¿verdad? Porque tú puedes buscarlos, pero no porque, este, no se puede hacer más que, que algo. Algo así. Entonces, la, la, el mensaje era darles una respuesta a sus familiares de lo que querían saber. Entonces, ese era el mensaje. Dar la respuesta a lo que querían saber. Y pues así. Esa es una de los, con los espíritus. Y aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es tu don? Bueno, a veces me llegan las personas y me preguntan, ¿qué don tienes? Entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces, ¿qué adivinas? Bueno, de repente hay personas que lo preguntan en buena manera y otras personas como que de repente, ay, como así, como que, a ver, pues, como que. Pero aquí no es el hecho de que tú creas o que yo me vaya a poner a hacer todo el esfuerzo porque, porque me crean o no me crean lo que diga o así, porque no me interesa. Al final no me interesa que me crean o no. Porque lo que expongo, lo que digo, lo que les comparto, pues es mi realidad. Es lo que a mí me ha tocado vivir. Y ya, si no me creen, pues, ahí nomás. Pasan y no me creen. Y eso no me va a afectar. Eso no me afecta a mí. Una de las cosas que, ¿cuál es tu don? Pues, no puedo decir, ni no sé, no quiero decir qué es lo que pueda tener yo de don. No quiero decirlo plenamente en una palabra. Ahora, porque, este, aquí, en este mundo, a todo le han puesto que si eres vidente, eres vidente, que si eres, este, medium, eres medium. Y como que se limitan. Se limitan a que, oh, nomás es vidente, con los videntes. Oh, nomás les cartas, oh, nomás les cartas. Oh, nada más. Eres, ahora sí que, medium, nomás medium. Y no, y no es así. No es así. Yo tengo toda mi vida, toda mi vida, con diferentes etapas, de diferentes cosas. Y puedo decir hoy, en este tiempo, en este momento, que no es así. No es que tú eres nomás una cosa y ya. No. Tú eres todo. Eres todo. Nada más lo que diferencia en que tú vas en diferente plano, como si hicieras exámenes, ahora sí, y vas pasando a diferentes etapas, a diferentes fases. Y cuando tú te conectas al plan astral, puedes ser vidente, puedes ser medium, puedes tener, ahora sí, clarividencia. Todas estas cosas que se han ido planeando o poniendo de nombre a las personas, los expertos, es más que solo una, ahora sí que un invento, una forma de llevar la vida, las cosas. Porque de allí no hay, no hay partida a que tú nada más puedas hacer una sola cosa. Y por eso no puedo decir yo que don sea el que tenga desarrollado. Aunque al igual, todas las personas, todas las personas, yo siempre les he dicho, todas las personas pueden conectarse al plan astral. Todas tienen esa habilidad. Todos, todos, todos tenemos. No más que la diferencia es que algunas personas sí lo logran conectar y otras no. Pero somos iguales. A ver, una última preguntita. ¿Cuándo supiste que tenías un don? Cuando yo supe que era completamente diferente. Bueno, no sé porque ellas nunca dijeron nada. Pero cuando yo supe que yo tenía algo diferente a mis amigas, que era con quien más tenía acercanía a otras personas o así. Fue a mis 15, como a mis 15 años, fue cuando yo me di cuenta que tenía algo diferente con ellas. Tenía totalmente, sí, mis 15, mis 16, por ahí más o menos. Pero fue cuando yo dije, ¿qué está pasándome? ¿Qué es esto? Ahí fue cuando yo dije, algo está raro. Porque podía alcanzar a escuchar sus conversaciones secretas y yo las escuchaba. Podía saber situaciones entre ellas que no me contaban, pero que yo las sabía. Y luego después, pues pasaron cositas extrañas. Y la vez que sí dije, no, sí, sí, sí tengo algo, algo diferente. Sí, sí hay algo en mí, fue como mis 21 o mis 20. Por ahí más o menos. No estoy muy bien segura de qué edad tenía. Pero a ese tiempo fue cuando dije, no, sí, espérame, espérame. Vamos a mirar. Vamos a analizar la vida de esta persona. De yo. Vamos a analizar desde que viene, desde niña, con todas sus situaciones y sus vivencias y todo esto. Ok, a ver. Bien, veamos. No, aquí hay algo raro. Dije yo, no. Sí, aquí está extraña la cosa. Porque cuando me doy cuenta de esto, es cuando nació las ganas de agarrar unas cartas y de leer unas cartas. Entonces, nacieron esas ganas y cuando las tuve, solo las leía como si yo hubiera leído de por toda mi vida. Como si yo hubiera de entender la carta sin ningún manual. Entonces, cuando yo a una persona le digo, te voy a leer las cartas y me dice, vamos, léeme las cartas. Entonces, sucede que le digo cosas y ella se sorprende tanto y se queda tan sorprendida y me dice, sí que sabes. Y yo así, bien, así, bien, yo así como que, ¿qué sucedió? Como que yo me quedé así que, ¿qué? Si sabes, me dijo, porque eso que tú me estás diciendo, no lo sabía nadie. Nadie lo sabe, más que mi esposo lo sabe. Y yo, y tú lo sabes, y me lo estás diciendo, y todo lo que me estás diciendo es verdad. Así está la situación. Y yo en ese momento dije, wow, qué barbaridad. ¿Qué es esto? Entonces, allí fue. Ahí fue cuando ya dije más, con más seguridad. Patricita, algo raro tienes. Así que tienes que averiguarlo, ¿qué es? Y fue cuando empezó, cuando comenzó toda esta historia después. Todo lo demás. Todo lo demás. Lo de empezar a leer cartas y todo. Fue creciendo y creciendo y creciendo, pero fue el inicio. El inicio de mirar, de mirar. ¿Qué sucedía? Y pues sí, hay más historia de eso, pero lo voy a contar en otro videíto. Cuídense mucho, comaditas. Muchísimas gracias por haber visto este video. Se los agradezco infinitamente. Que estén por aquí y nos vemos en nuestros en vivos, en nuestras publicaciones por allí. Cuídense mucho. Las quiero mucho. Les deseo todo lo mejor.